Hola gente guapa y simpática, un saludito tan afectuoso como cordial desde aquí, desde el arca. Vamos con la historia de Getafe a través de sus calles, a través de sus personajes. En esta ocasión vamos a hablar sobre la calle Jiménez Díaz y plaza del mismo nombre. Esta calle discurre en su trayectoria desde la calle Sánchez Mórate y la calle Cataluña. Configura junto con la calle de Cádiz que discurre paralela una plaza que recibe el mismo nombre, plaza donde está ubicada la rebautizada iglesia de Santa Teresa. Es una calle y una plaza recientemente rehabilitada, recientemente reformada, que causa y da una buena buena impresión y acogida. Está dentro de lo que podíamos denominar el entorno de la universidad, donde estuvo en un tiempo ubicada la conocida como granja del cuartel del 13 de artillería. Y recibe y da nombre a un eminente médico científico español, médico que fue fundador del Instituto de Investigaciones Clínicas, más tarde conocida como la Fundación Jiménez Díaz, que posiblemente, dicho así, les suene más bien poco, pero sí yo les añado que la conocida clínica de la concepción quizás aporte más razón. Bien, pues como antes comentaba y decía, este entorno es un entorno creo que bastante agradable, vistoso, dada su configuración, su arbolado y toda la parte de ocio que tiene a su alrededor. Solamente una pena o una tristeza que me supera y es ver ese monolito elegido al nombre y la figura de Carlos Jiménez Díaz en el que le falta el busto. Pedir al ayuntamiento que reponga en lo posible ese busto para dar ese significado que merece este médico que fue un eminente investigador en la medicina.